La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha trasladado a los representantes del Comité de Empresa de Navantia en Puerto Real, con quienes se ha reunido en Santelmo, su firme defensa de la construcción naval en la Bahía de Cádiz en la mano de sus astilleros. En la audiencia, la presidenta ha valorado que las instalaciones de Navantia de la Bahía de Cádiz son competitivas y ha mostrado su apoyo al documento que el Comité de Empresa, encabezado por su presidente Antonio Noria, ha elaborado con sus demandas y perspectivas al nuevo gobierno central. Susana Díaz se ha comprometido a apoyarlo y a interceder con el Ejecutivo Central con respecto al encargo de dos buques anunciados por la anterior presidenta de la SEPI, al quinto petrolero y a la construcción de las corbetas para Arabia Saudí, así como a continuar reivindicando la capacidad de Navantia de la Bahía de Cádiz para acometer encargos como la construcción de plataformas marítimas eólicas. En el ámbito de las competencias autonómicas, la presidenta de la Junta ha reafirmado su apuesta por la formación dual para rejuvenecer la plantilla y por el centro de fabricación avanzada. Esta reunión se produce días después de la última visita de Susana Díaz a las instalaciones de Navantia en Puerto Real, donde participó en el acto de entrega de la subestación eléctrica bautizada como Andalucía II, construida íntegramente en este astillero y que está dedicada al Parque Eólico Marítimo EAS Anglia One de Iberdrola en el Reino Unido. En esa visita la presidenta destacó la capacidad de Navantia en Puerto Real para acoger nuevos encargos de este tipo de Iberdrola e insistió en la necesidad de seguir reivindicando carga de trabajo tanto en el ámbito civil como en el militar.